Música 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 Hola, fuerte ventura Ey, ey, ey Había descargado un capítulo de como conocíamos a Madre Porque creíamos que íbamos a ir juntos Efectivamente, y como no me he podido dormir las de la hora no paraban de hablar se han quedado sin saliva todo el viaje Y yo que hacía? No he podido ni leer, he leído un rato tú, así En otra fila, pues que has hecho? Que he hecho nada, me he puesto 30 segundos y he dicho No voy a ser tan malo, ya aguanto Pero 30 segundos de que Gordi no lo has explicado? Del capítulo que me he descargado de como conocí a vuestra madre Y has dicho no, no le voy a poner, porque para nosotros poner los cuernos es ver un capítulo de la serie Lo demás no son cuernos No sabéis, el planazo de fin de semana que tenemos y es que por navidades le regalé a Sebi Yo cargar maletas Le regalé a Sebi dos días de Fuerteventura en autocaravana Y ahora estamos yendo a quedar con los chicos de la autocaravana para que nos enseñen todo y ya empieza nuestro trip Estoy emocionada, nunca he dormido en una autocaravana Así que Y lo mejor de todo es que ya habéis visto nuestras maletas son unas mochilas Porque no me podía meter aquí con una maleta Ya nos quedábamos sin casa Así que nada, ahora os hago house tour o mañana Bueno, caravantour Ya tenemos nuestra Lo voy a llamar casita con ruedas porque no sabéis el tamaño que tiene la furgoneta Sí, está aquí Esperad, eh Bueno, hemos tenido una mega masterclass para la furgoneta porque, ¿sabéis? la de cosas que hay que tener en cuenta Pero super bien explicado Los chicos además son majísimos super buen rollo Totalmente recomendable, de verdad que sí O sea, los chicos encima hacen un grupo de whatsapp con nosotros Para cualquier duda, recomendaciones, cualquier problema que tengamos Ahí están ellos Y es que no sé si apreciáis el tamaño, pero es enorme Pero creo que el house tour Bueno, el caravantour Os lo voy a hacer mañana por la mañana Y ahora hemos parado en el súper Para comprar desayunos Y hoy creo que también cenamos en la van Porque nos han recomendado un sitio maravilloso Para que nos levantemos mañana y flipemos Y eso Y nada, muy guay O sea, menos mal que estaba Sebi también Para apuntar todas las cosas Porque era como Sí, bueno, esto es el botón de la luz Esto es el botón del gas Esto es el botón de lo sé qué Bueno, ya me entendéis Y nada, muy guay Así que ahora, haced la compra Antes de entrar os voy a enseñar la caravana, ¿vale? Mirad Por si les queréis cotillear Y si queréis hacer este viaje Que muchos me lo habéis preguntado ya por Insta Es va de vans Son super majos Y tienen más autocaravanas Esta es como la que tiene todo Y luego también tienen pues la típica Que os voy a poner aquí una foto Ideal Bueno No sabéis el tamaño Es que es muy heavy Y lo guay Que mañana ya lo veréis Es que esto Se abre Y aquí está la cama Entonces nos vamos a levantar con vistas Oh yes Vamos a hacer una cenita improvisada Y también hemos comprado desayuno para mañana Mirad la pedazo de compra que vamos a hacer Me arrabia que todas las cosas que estamos comprando No las vamos a gastar la mitad Porque en el super solo hay cosas Para que te dure más tiempo Está bueno el agua, me gusta eh Buen agua No nos dejan beber agua Del 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 De lo que tengo aquí porque no es potable Adiós Vamos a hacer la cama No sabéis que gozada Vienen Vienen las almohaditas Todas aquí bien guardadas Con sus fundas Con el protector del colchón Con funda del edredón Con edredón térmico Todo así en la bolsita Nuevo, limpito Maravilloso Vamos a ver yo Vale Tú ya estás al lío, ¿no? Yo estoy ya en el polio Metido aquí Metidísimo Dios, qué bien Me encanta el plan Sí, la verdad que todo nuevo ha estrenado Sí, sí, una gozada Esto se agradece Porque ves Es un detalle Que no significa nada Pero significa mucho Porque llegas aquí Con unas almohadas Que las ha usado todo cristo Y yo diría Pero aquí Tutto ready No hay nada más apetecible Que esta cama Que nos hemos hecho ¿Qué, qué, qué? ¡Oh! ¡Uh! ¡Yes! Bueno, con esta luz de niña terrorífica Porque ahora ya vamos a empezar a conducir Y no se puede ir con las luces encendidas No, pero ahora apágalas Si vamos a conducir, da igual Nos vamos a el primer destino Que es donde dormimos hoy Que es una playa Bueno, un acantilado al lado De el castillo de El Tostón Por si os lo queréis apuntar Nos han dicho que es muy bonito Y en realidad Tenemos esta noche y la de mañana O sea que... Tampoco queremos ir como corriendo a todas partes Vamos a descansar Vamos a disfrutar de las vistas Así que hoy dormimos ahí Y mañana... Bueno, ya tenemos un poco planeado Que vamos a hacer Pero os lo cuento mañana Ya sabéis que tenemos la compra Y está todo preparado Entonces... Eso... Primera y última parada de hoy ¡Acampar! Bueno, aquí a Sevilla ha montado nuestro chiringuito Y vamos a hacer ahí la pasta Y yo me voy a encargar de cortar el resto de cosas Bueno, he aquí mi maravillosa obra de arte A ver, no esperéis más, ¿vale? Es comida de un súper y tampoco tenemos muchas cosas para cocinar Y aquí está Sebi con la pastuki Y hemos hecho una salsa de mantequilla y queso Fregando, ¿me tienes? Fregando Como siempre frigo yo además Sí... ¡Ah, qué listo! Es blama, es blama Aquí está la tía Sí, este queso vamos a dejar aquí que se derrite, ¿eh? Es un mini cocina Muy fresco, ¿eh? Sí Esto ya estaría Genial, genial, Iti ¡Buenos días! From Paradise Creo que estas son mis vistas favoritas para levantarnos O sea, muy bastante Buenos días desde el paraíso O sea, creo que es una experiencia muy guay el poder llevar tu casa a donde quieras Es que tenemos el mar al lado De hecho, ayer por la noche, yo estaba un poco acojonada Porque... Y yo le dije a Sebi Gordi, pero es que ¿cómo sé que la caravana no se va a caer al acantilado? Se blanquinó Gordi que está todo súper bien montado Que está con el primero de mano Que está la marcha para adelante Que hemos puesto ruedas, piedras en las ruedas Pero yo estaba asustada ahí Entonces he pasado toda la noche como Ay, 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 ay Que nos vamos para abajo Ay, ay, ay Entonces cuando de repente nos hemos levantado Habíamos visto que estamos tan cerca A ver, que tampoco tan cerca Pero sí Pues he dicho Dios, qué miedo Pero... Es que estas vistas son heavy Y también hay más caravanas O sea, vamos a portar a un sitio que hay más Y eso Y hemos dormido aquí, así Me encanta Plátanos Y arroz Así hacemos el café Para que el viento no nos fastidie Y mirad nuestro primer desayuno en Fuerteventura Ey, qué bueno Miam, miam Hemos hecho frutita Arandanos, plátano, mandarina Tostas Café Y zumo O sea, levantarte con estas vistas no tiene precio Ya hemos terminado nuestro desayunito Sebi está fregando Y yo He recogido esto Porque hay que dejar todo Como cuando hemos venido Limpito Y sin mierdas Aquí guardamos nuestra mesita y todo Llegó la hora de la ducha Es maravilloso Porque aquí Tienes el váter portátil Que lo hemos sacado Y también es la ducha O sea, optimización del espacio Entonces nada Ahora se me iba a esperar fuera Mientras yo me ducho Porque tampoco es que andemos aquí perfectos de espacio Pero va a estar aquí Maravillosamente Así que ahora os cuento Ya me he duchado Turno de Sebi No sabéis qué maravilla la ducha O sea, tenía un buen tamaño Cosa que yo pensaba Joder, voy a empapar todo Cierras la puertita Tiene una cortinita Y esta ducha Me encanta Me encanta porque estoy contando todo tipo de detalles Pero es que ya sabéis que a mí me gustan los vlogs largos Ya me he vestido Turno de Sebi Y yo me voy a maquillar un poquito No mucho Porque luego Me va a dar mucha pereza desmaquillarme Pero Arreglar esta cara de susto Que tengo yo Vale Cosas que os cuento Que creo que ya me he repetido Pero bueno, luego lo veré En la edición del vídeo Me está encantando la experiencia Siempre había querido hacerlo No era como algo que me moría de ganas por hacer Pero Me apetecía probarlo Y Sebi estaba emocionado Siempre me decía Joder, tienes que hacer un viaje en autocaravana Tal, tal, tal Y se lo vi a Mary Hernández Que vino a Fuerteventura también Con esta compañía Que son Badevans Ya os lo dije ayer Y os juro que de verdad No sabéis que chicos más majos Más atentos Creo que ya lo he dicho Pero tenemos un grupo de WhatsApp con ellos Para cualquier duda Recomendaciones Te mandan como un PDF Pues eso Un poco de la información general Y también De recomendaciones de restaurantes Parkings de caravanas Muy guay Y eso A ver Dormir de noche A mí me da un poco de cague A Sebi no A mí sí Porque no sé Está todo oscuro No sabes dónde está No sabíamos a cuánto estábamos del acantilado Pero Luego ya Cuando me he levantado y he visto estas vistas Pues ha merecido la pena Y al sitio que vamos a ir hoy a dormir Que todavía no sé cuál es Porque lo tiene se ve apuntado Vamos a ir atardeciendo Así que vamos a poner bien la autocaravana Vamos a cenar ahí Que es nuestra última noche Y ya está Lo único malo de Fertentura Es lo que todos sabéis Que es el viento Pero bueno Es el tiempo que hace O sea nos hemos levantado con 18 grados Y en Madrid estamos como a 6, 7 Heavy Y nada Eso que estoy súper contenta O sea me aprecio un montón este viaje Como más tirada Más Pasar tiempo juntos Sebi y yo Que siempre estamos juntos Pero bueno Es diferente Porque en Madrid Él llega de trabajar Y viene algunos días a mi casa a dormir Y ya es más de noche Y está reventado Sebi está sufriendo la ducha Y Y los fitness Pues siempre acabamos haciendo planes Y estamos con gente Que me encanta Pero bueno Un fitness así romántico Siempre es buen plan Y os voy a dejar de dar la chapa ya Bueno todo ordenadito Y aprovecho para haceros Caravan tour Aquí está donde Vamos hacia los sitios Y aquí está nuestra casita Esto es para comer Aquí está la cocina Que aquí abrimos Y tenemos Unos fuegos Y aquí Un fregadero Que encima Este grifo se extiende Aquí encima Aquí la camita Que la verdad Súper bien Y aquí Pues las maravillosas vistas Que ahora no veis Aquí tenemos El baño Que si os fijáis Esto es el grifo Que se extiende Y es la ducha Y aquí está el váter Que se saca Así que Muy bien Continuamos Vamos a subir un poco La excursión entera Son tres horas Una hora y media de subida Y una hora y media de bajada Pero no la vamos a hacer entera No sé si me veis algo Porque hace un viento horrible Pero mirad que vistas O sea que pasada Primera montaña subida Siguiente parada Un bañito Yo no seré una guiri Blanca Que me voy a quemar Puede ser Puede ser Confirmamos Confirmamos Bueno vamos Una de las cosas que más me habéis preguntado por Instagram Es a ver qué tiempo hace Sí Y ayer cuando llegamos Le digo a uno de los chicos Oye que tiempo hace Y dice Ha venido el frío Y yo ajo que faena ¿Cuántos grados? No Pues veintipico Y yo Pero si eso no he tenido ni en San Sebastián en toda mi vida Así que nos vamos a bañar Hace un poco de viento Pero bueno Es por hacer la gracia Primer baño Del 2023 En Fuerteventura Duchaditos Y ahora vamos a tomar el aperitivito Viendo la playa Y a las 3 hemos conseguido reserva En la vaca azul Que es el sitio que más me recomendasteis Y me dijisteis todos Pedid de la terraza arriba Aunque no habrá sitio Pues hemos tenido suerte Y comemos ahí a las 3 Ahora son la una Aperitivito Paradita Para comprar Una parrilla Y hacer un fuego hoy Enseñad como he comprado Postalita Y parrilla Enseñad la postal Las dos españas Sebi una cerveza Y yo una manzanilla Pero os voy a explicar ¿Os acordáis del viaje de Toscana? Creo que ahí ya dije que me dolía la tripa Pues seguimos O sea, todo me sienta mal Y cada vez peor Tengo que ir al médico Tengo que hacerme pruebas Pero... Cada vez peor Lo alargo en el tiempo Lo atraso La chapita La chapita Que la vez peor Acabamos de darnos cuenta Que comemos aquí En la vaca azul Hemos visto la vaca Gambitas al ajillo Puntillitas Y papas Haciendo malabares Para aparcar Y que tengamos Estas vistas O sea, estamos solos Heavy metal Le he dicho a Sebi Que ponga las piedras Más grandes Y eso que estamos en plano, eh Pero yo soy una cagada Vale, gordi Grandes, grandes, eh No te pases Gordi, gordi, gordi Da igual de igual Eh... ¿La que te guste? Esa ¿Cuál? Esta Sí ¿Hola? Todavía en esta, eh Guay, vamos a ver el atardecer Dos pa' cada O sea, mirad nuestro spot Para dormir Eh... Hola Me he metido una ducha No sabéis qué maravilla Si se dice que por tercera vez No sé si me oís Este es nuestro mood Y... Mmm... Ahora vamos a descansar un poquito Y luego vamos a hacer la cena Yo estoy haciendo los pimientitos a fuego lento y ya se están ablandando Sebi acaba ya con la carne Y a cenar Buenos días por la mañana Son las 8 y 16 Bueno, yo despierto desde las 7 Pero... Sebi estaba costando más levantarse Y... Os voy a enseñar las vistas de hoy Bueno, ahí está Sebi explorando, ¿vale? Pero... Estas son nuestras vistas Literalmente Estamos solos O sea, los chicos de Badevance nos dijeron un spot Que nos dijeron, nos va a encantar, es único, es súper mágico Y llegamos ayer y dijimos Seguro va a estar lleno de gente ¿Por qué? Porque la gente es así En plan, los sitios buenos todo el mundo los conoce Pues no No hay absolutamente nadie Ya visteis que teníamos incluso las roquitas Ahí Para hacer... El fuego Que estaba ahí preparado Y con estas vistas nos hemos levantado Ya sabéis que yo el otro día pasé Bueno, ayer pasé un poquito más de miedo Porque llegamos de noche y no sabía dónde habíamos aparcado Ni a qué distancia estábamos Pero ayer, como llegamos de tarde Pues vi que no pasaba nada por ningún lado O sea, que no podíamos volcar Ni iba a pasar nada malo Y... Y nada Ahora toca desayunito Hoy vamos a ver unas dunas Y una playa que... Sevi le llama la de las palomitas o algo así No sé si se llama así originalmente Y... Ahora a desayunar Empezamos con el desayunito Le he dicho a Sevi a ver si quiere ser súper romántico Y me preparar el desayuno Y me ha dicho que claro que sí Vivi, date quiero Saluda al blog, por favor Eh... No tengo que trabajar Es que a ver, que conste que a mí me gusta levantarme Y pues me gustaría quedarme un ratito en la cama Mirando la playa Pues hablando No, hablando, charlando Vale, entonces él se levanta y se levanta ya concentrado Porque él ya estaba pensando en el camping gas En que tenía que sacar las mesas En que quiere hacer el café Porque Sevi no sabe no hacer nada O sea, siempre tiene que estar haciendo algo Y a mí me gusta mucho no hacer nada Entonces eso es la única incompatibilidad que tenemos Pero bueno Eh... Me viene bien a veces Porque él hace y yo no Pero él se queja Y yo... Me tengo nerviosa ¿Veis? 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 Es que ya está concentrado Ya está en su salsa En verdad Que va a preparar el café Que no sé qué Que no sé cuántos Os lo juro Siempre nos levantamos Imaginaos un sábado así Que no hay nada que hacer Que después de toda la semana Estamos juntos Y sin prisa tal Bueno que... Hacemos la casa Bueno que... Y yo como a ver Calma, calma, calma Pero bueno Es... Su única cosa mala Así que me tendré que acostumbrar ¡Gracias! Bueno que conste que ese vino ha hecho todo Y yo he hecho estas dos tostadas suyas Tomate con jamón serrano Y tomate con queso y pavo Y ahí estamos haciendo los huevos ¡Qué maravilla de desayunito! Bueno, ya hemos llegado a nuestra primera parada Que estaba literalmente a 5 minutos Que se llama Popcorn Beach Así que... Veamos dónde están las popcorns Le estaba diciendo a Sebi Que esta es nuestra playa favorita Porque ya sabéis Que Sebi y yo De 7 días que tiene la semana 4 tomamos palomitas Y esta es la playa de las palomitas Deberíamos llevarnos una Igual no se puede, ¿no? Yo diciendo ¡Qué timo! No son palomitas Te las coges ¡Y si! Son iguales ¡Mirad qué mono! Pero bueno, tampoco hay mucho más, eh O sea, es esto ya Llegó el peor momento del viaje Que es... Vaciar... El poti Que es... El water for the poti Bueno, lo va a hacer Sebi Pero yo tengo que acompañarle En el sentimiento Y en presencia Y vamos a rellenar también Un poco de agua Para ducharnos hoy Y ya Vamos a las dunas No voy a grabar esto, ¿vale? Porque me da mucho asco Pero vamos a ello Bueno, misión cumplida La verdad que ha sido cero asqueroso La gente no sé qué dice Básicamente tú pones aquí el inodoro Y tiene como un tubo Que sale Tú abres esto Y tiene un agujero Y cae todo Y no se ve nada O sea... Chorradas que dice la gente No les creáis Y ahora estamos rellenando la furgoneta Porque ayer me duché tres veces Cuando yo dije Yo creo que no me voy a duchar Y todo el fin de semana, eh Ayer tres Tres Con el agua helada, gato, eh Porque tienes que tener un jacuzzi, ¿vale? Con el puto agua helada Tía tres veces Y nos hemos quedado sin agua A jugar A jugar A correr He grabado para stories Todos los mortales y pinos Que ha hecho Sebi Así que lo veréis por ahí Porque con... Solo he traído el móvil Y no la cámara A las dunas Me vais a flipar Entiendo que hace que nada Y comemos aquí Que tiene muy buenas reseñas A ver qué tal Papas con mojo La verdad es que yo soy cero fan Y aquí hemos venido a echar una siestita de una hora Porque a las seis tenemos que dejar la car van Así que hay que nos vamos Dios mío la siesta que nos hemos echado Qué horror Ya estamos Ready Y vamos a tomar un cafecito Y a entregar la van Mirad Literalmente esta soy yo Me duele la tripa Pero quiero chocolate Así que me tomo la madanilla y luego el donut Y volvemos a empezar Hola Nos quedamos dos días más Y aquí se va nuestra caravana Y acaba nuestro viaje Bueno chicas hasta aquí El vlog de este fin de semana tan increíble Que sepáis que todas las dudas que tenéis Las voy a responder hoy por Instagram Así que vosotras cuando veáis este vídeo Ya estarán en el destacados Por si tenéis cualquier duda Pero siempre respondo a mensajes así que escribidme O por comentarios La verdad es que es una experiencia Que os recomiendo 100% Creo que es más Para hacer en pareja Que Con una amiga Pero oye Nunca se sabe Por ejemplo Os digo lo de pareja Porque en mi caso se vi Sabía conducir Semejante trasto Se apañaba muy bien Sabía hacer un camping gas Es cosas que yo jamás he hecho en mi vida Y que no sabría hacer Así que básicamente por eso Pero nada Que ha sido una experiencia Súper 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 guay Y nos vamos ya en el avión Así que Like y suscripción ¿Vale? Besito mi mamá Un beso Adiós 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 Vos